Una de las actrices que más ha llorado la muerte de la famosa actriz Matti Wittron y mamá de la productora Carla Estrada es la cantante Lucero. En sus redes sociales la actriz Lucero escribió un emotivo mensaje con una hermosa fotografía, que dedicó a Matti Wittron y se mostró destrozada y consternada por el deceso. Muchos artistas del espectáculo han acudido a despedir a la reconocida actriz quien además es la madre de la productora Carla Estrada. Impresionada por la noticia, Lucero, en su cuenta oficial de Twitter, publicó un tuit donde hacía memoria a la calidad de persona que fue Matti Wittron. Mi amada Matti Wittron. Descansa en paz y lleva en tu corazón el amor de tantas y tantas personas que te admiramos y amamos. Gracias por tu bellísima amistad. A partir de ese momento los mensajes, los retuit y los me gusta, se hicieron presentes por parte de todos sus seguidores. Matti Wittron fue una primera actriz que trabajó toda su vida para la empresa Televisa, quien ha hecho cientos y cientos de producciones televisivas. Lucero desde muy joven ha participado de esas producciones y le tocó en varias oportunidades compartir el set de grabación con quien en vida fue una talentosa artista. Una de esas producciones fue Lazos de amor, grabada en 1995, donde les tocó trabajar como madre e hija. Lucero dio vida a María Guadalupe y Matti Wittron era Ana Salas. El pasado lunes 14 de enero Matti Wittron falleció producto de una complicación que presentó con un enfisema pulmonar, enfermedad que venía acarreando desde hace el 2017. Dicha enfermedad se originó gracias a que Matti Wittron fue fumadora desde muy joven y no dejó de serlo hasta que ya era demasiado tarde. El enfisema pulmonar estaba controlado, incluso, debía utilizar bombona de oxígeno las 24 horas del día para poder respirar. Además de Lucero, también familiares y amigos de Matti Wittron, se dieron cita en el Panteón francés de San Joaquín para despedirla. Compártenos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más. Suscríbete para más.